Viste, te cayó bien que te hablaba a la cerquita, vamos a ver cómo nos manda en cuenta, ok, Blanquita, vamos por 160 mil pesos, o sea, no manches, venga ya, mucha suerte, dice, animal que vive en el cielo, tú nos dijiste Blanca, poca, antes de saber qué dijo la encuesta, dónde está la familia, por ahí, venga, para echarle por, venga, usted todo, por favor, doña Lupe, no vances, oiga, doña Lupe, sí que usted es muy lejos, Ah, ya está cerca, ¿verdad? Es que se ve muy lejos, pero no, está cerca, ok, hay que echarle muy buena vibra, por favor, la encuesta nos dice, 16, ay, 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 la más popular era pingüino, que ninguno de los dos dijo, ¿verdad? Vamos a por la que sigue, evento en el que se necesita un pastel, tú nos respondiste, cosa, vamos por esos puntos, la encuesta nos dijo, 25, 25, estamos a 18 puntos, a 18, la más popular era cumpleaños, que dijo Eliazar Gómez, ok, la siguiente, me pida que no vamos por la mañana, tú nos respondiste Blanca, café, vamos por 18 puntos, ayúdenme de 100, la encuesta, dice, ¡Ven a la mañana! ¡Ven a la mañana! ¡Ven a la mañana! ¡Ciento sesenta mil pesos! ¡Ciento sesenta mil pesos, señora Lupe, Lupe, agárralo, agárralo! Gracias a los famosos, pero sobre todo gracias a ustedes, esto fue científico de dinero.